Muy bien, ha llegado el momento de presentar a una de las grandes atracciones en mucho tiempo en los escenarios de México. Tecladista, saxofonista, pero sobre todo compositor y arreglista, un hombre llamado a ser histórico del mundo del jazz a nivel internacional, a nivel mundial. I'm so proud, I'm so honored to introduce you. Estoy muy orgulloso, muy honrado de poder presentar a ustedes a Gordon Goodwin. Todo el repertorio de hoy de este hombre, Gordon Goodwin, composiciones originales. Gracias por ver el video. 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 Gracias.